Hola gente de YouTube, esta vez estamos con un video sobre un caso real de secuestro de una niña austríaca durante 8 años, que dio lugar a una película llamada 3096 días. Natalia Kampusch, nacida en Bien el 17 de febrero de 1988, es una joven austríaca que fue secuestrada por Wolfgang Priclopil cuando tenía 10 años de edad, el 2 de marzo de 1998. 1888. Permaneció en cautiverio por su secuestrador durante más de 8 años, hasta el momento de su fuga el 23 de agosto de 2006. El caso fue descrito como uno de los más dramáticos de la historia criminal de Austria. El 2 de marzo de 1998, Natalia dejó su residencia para ir a la escuela, pero no volvió a casa. Al principio se especuló con la hipótesis de que la desaparición fue fruto de discusiones entre la niña y su madre. Sin embargo, un testigo declaró haber visto a Natalia subir a una furgoneta blanca. Se llevaron a cabo intensas búsquedas, pero sin éxito. Como dice mi amigo Ross, si te gustó, dale like. Hasta el próximo video.